...que ha seguido desde el principio nuestro compañero Carlos Hidalgo y hay que decir hasta el momento en el escenario hay alrededor de 10 prisiones preventivas vinculadas a este caso y a otros en el caso del gobierno de Pedro Castillo hay algunos fugados también pero también hay personajes que recién comienza a develarse cuál es el papel que han jugado Carlos, muy buenas noches Hola Mónica, ¿cómo estás? Buenas noches Empecemos con lo que tú has señalado en el reportaje Martín Montoya, 31 años Importante lo que se ha dicho en el requerimiento de la prisión preventiva de los funcionarios, el periodista y la propia Goray que hoy ya están en determinados centros de reclusión ¿Qué es lo que ha ocurrido específicamente? A ver, esto se dijo durante la audiencia figura en el requerimiento de prisión preventiva solicitado por la fiscalía presentado por la fiscalía y lo dijo el juez Justiniano en la audiencia del miércoles y pasó absolutamente desapercibido pero es muy importante y aquí hemos resumido un poco lo que se dice en el requerimiento de prisión y que señala que Martín Montoya, este joven empresario vinculado a muchos negocios con Sada Goray y con familiares de Sada Goray Que le había prestado plata además Sí, claro A eso vamos a ir ahora Digamos, lo que señalan acá es lo siguiente que Martín Montoya el 14 de septiembre según lo relata el colaborador número 9 el 14 de septiembre del 22 Martín Montoya llama a Pilar Tijero y le indica que tenía un encargo de Sada Goray para ella Diciéndole además que vaya a su oficina ubicada en el patio Panorama en Surco Ese mismo día a mediodía aproximadamente Pilar Tijero Martino se constituyó al lugar acordado en el que Martín Montoya le dio un sobre que contenía en 100 mil soles correspondientes al dinero que le debía por concepto de bono de éxito Este tema que digamos las defensas de Mauricio Fernandini han rechazado pero lo señalan diversas versiones en la investigación sí se habría dado un bono de éxito tanto a Pilar Tijero como a Mauricio Fernandini ¿Y por qué es esto importante dentro de todo el ajedrez o dentro del rompecabezas? Porque es el 14 de septiembre, es una fecha particular ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque ya según el relato en la investigación ya Pilar Tijero había cobrado 150 mil soles directamente de Sada Goray y también supuestamente según el relato había recibido 80 mil dólares en marzo y 150 mil soles en diciembre del 2021 para entregárselos a Mauricio Fernandini Correcto El 14 de septiembre del 2022 el tema ya se conocía en medios Sada Goray estaba en Estados Unidos, buscaba un acercamiento con la fiscalía y aparece Martín Montoya entregándole 100 mil soles del denominado bono de éxito a Pilar Tijero Después de que se genera ya todo el escándalo Claro, en un momento crucial pero además la fecha reviste una importancia adicional que no sé si podemos pasar al tema del cheque Sí, vamos al cheque porque ahí también está justamente Recordamos que Martín Montoya le presta 250 mil dólares a Sada Goray en diciembre del 2021 dinero que luego se cambia a soles y que progresivamente es entregado a Salatía del Marrufo Que hay que señalar además, nosotros hicimos un reportaje, justamente tú lo hiciste donde se vio claramente dónde se había cambiado ese dinero y el monto vinculado a estos 800 mil soles Exactamente, bueno, ¿qué sucede el 14 de septiembre? Además de la entrega de los 100 mil soles a Pilar Tijero en algún momento del día Sada Goray le cancela la deuda de 250 mil dólares a Martín Montoya La fecha es 14 de septiembre, se le paga 300 mil dólares, ¿por qué? Porque son los 250 mil dólares del préstamo más 50 mil dólares de intereses que es lo que figura en la investigación fiscal Entonces, el mismo día que se le paga a Pilar Tijero por el bono de éxito Martín Montoya cobra la deuda que le tenía Sada Goray Claro, eso es lo que correspondería, digamos, a este dinero Y es lo que llama la tensión Entonces, este es un dato nuevo que ha aparecido en la investigación que ha sido mencionado por Justiniano el día de la audiencia y sobre esto hemos empezado a investigar, ¿no? Ciertamente, y hay que seguir el hilo porque habíamos señalado en el reportaje que no son todos los que están en este momento detenidos ni los que eventualmente están fugados sino que hay otros personajes vinculados que hasta el momento, digamos, han pasado piola, por decirlo de manera coloquial En el caso de Montoya, Martín Montoya, este joven no se encuentra en el Perú No, salió el 12 de julio del Perú rumbo a España y tengo entendido que en estos momentos se encuentra en Francia Muy bien, seguiremos con esto, Carlos Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Punto Final